hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a realizar un polito para gatito pequeño como pueden darse cuenta aquí nuestros moldes básicos son diferentes si lo notan muy bien en la cava manga es muy diferente y también en la parte delantera este nuevo molde básico que voy a subir en enero es más práctico y muy fácil de realizar ya que aquí en mi casa tenemos un nuevo integrante que es un gatito pequeño lo acabamos de adoptar y para ese hermoso gatito voy a realizarle un polito pequeño entonces hice un nuevo molde básico adaptando a su cuerpecito porque en la parte en esta parte delantera con el otro molde básico que tenía le daba muy ancho esta parte en esta parte de aquí le daba muy ancho entonces tuve que adaptarle con otro molde básico que realicé y como les dije en enero lo voy a estar subiendo esto sería ropa para gatos pequeños ya que el nombre de nuestro canal es patrones dog and cat también ya tenemos un integrante que es un gatito pequeño entonces vamos a empezar les voy a mostrar cómo ha quedado sobre la tela ya que hemos cortado con los nuevos moldes actualizados entonces empezamos con la confección de nuestra ropa para gatito pequeño y como pueden ver aquí esto como es el molde actualizado el molde adaptado para los gatos pequeños también este molde actualizado va a servir para perritos para toda clase de tamaño o razas de nuestros perritos entonces les voy a enseñar cómo ha quedado el corte entonces voy mostrando el molde el molde básico es diferente ya ustedes verán y compararán con sus moldes básicos que tienen ahora esto es actualizado y de esta forma quedaría la parte de la espalda y este sería la parte delantero ya que tenemos delantero y la espalda todo está con su respectivo margen de costura esta parte es cortado en dobles de tela y también esta parte entonces aquí también tenemos para el cuello tenemos una tira para el cuello 2 para el puñito y uno grande para todo el contorno de la parte baja de nuestro político entonces vamos a empezar a confeccionar lo vamos a empezar a confeccionar vamos a unir la parte delantera y espalda uniendo derecho con derecho de tela primero vamos a unir la parte de los hombros y luego los laterales una vez que hemos unido la parte de los hombros y los laterales ahora vamos a tomar la parte del cuello y vamos a pasarlo costura en este lateral de la misma manera vamos a tomar los puños y vamos a doblar de esta manera y pasamos costura en sus respectivos laterales ya una vez que hemos pasado costura los dos puños y en la parte del cuello vamos a doblar de esta forma vamos doblando para poder unir el cuello y las respectivas mangas o puñitos ya tenemos listos los dos puños y la parte del cuello entonces vamos a voltear la ropita para gato y vamos a colocar y vamos a colocar su respectivo cuello entonces colocamos el cuello en esta parte de esta forma y pasamos costura en todo el contorno una vez que hemos unido el cuello va quedando de esta forma entonces nos faltaría unir los respectivos puñitos en estas partes entonces vamos a voltear de esta forma y vamos a colocar el puño en la cava manga entonces vamos a pasar costura por todo el contorno por todo el contorno y de la misma manera proceden con esta parte pasan costura por todo el contorno y de esta forma quedaría entonces vamos a voltear de esta forma y quedaría ya colocado ya quedó nuestro polito para gatito ahora solo faltaría colocarle el puño en la parte baja y aquí tenemos esa tira para colocar el puño entonces vamos a tomar la tira pasamos costura por aquí para poder colocarle a nuestro polito para gatito y finalizarlo una vez que hemos pasado costura a la tira vamos a doblarlo de esta forma y vamos a colocar en la parte baja y vamos a colocar en la parte baja de nuestro polito vamos a colocar pasamos costura por todo el contorno y bueno amigas y amigos de esta forma quedaría nuestro polito así que ahorita lo voy a mostrar como quedó a mi pequeño y querido amiguito y bueno amigas y amigos aquí está mi modelo ya está puesto su polito como pueden ver y entonces eso sería todo el vídeo por hoy si te gustó el vídeo regálame un me gusta y suscríbete al canal activando la campanita muchas gracias y bendiciones chau